El puente de Ojuela En el camino real de tierra adentro El puente de Ojuela El puente de Ojuela Vamos a cruzar el puente El puente de Ojuela Vamos a cruzar 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 el puente de Ojuelo Vamos a cruzar el puente de Ojuelo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.